hola hola parceros bienvenidos a mi canal yo soy brey en esta oportunidad les traigo un nuevo capítulo de la serie no soy pro pero me defiendo con esta partidita quiero compartirles algunos tips algunos consejos para que puedan mejorar poco a poco en br espero que la partida les guste y que la información sea útil antes de continuar me gustaría aprovechar un momento para enviarle un saludo a algunos de mis suscriptores un saludo para gamer para tamales para allá y para lorenzo para lady para oliver para alexis para leonardo para álvaro para gregory y georgie o jorge no sé cómo se pronuncia parceros mil gracias por el apoyo de verdad lo aprecio demasiado y bueno parceros empezamos este vídeo con el primer clip las primeras dos kills fueron por un error que cometió este dúo la verdad no yo no los iba a perdonar o sea no los iba a dejar vivir porque el hecho el simple hecho de caer bien es parte de saber jugar si no saben caer bien si no saben mirar a su alrededor para saber si hay enemigos o no eso es un error que tienen que ir corrigiendo y la verdad es que a mí nadie me perdona cuando caigo mal y no tengo armas siempre me resultan reventando así que en este caso les quiero decir que pues no se sientan mal ni nadie tiene la culpa de que estos dos cracks hayan caído mal o que se hayan demorado en caer o que no hayan echado un vistazo alrededor para saber si habían enemigos cayendo por esa zona así que ustedes sigan haciendo kills con toda normalidad porque sinceramente no hay que perdonar a nadie porque el juego se basa en eso no se supone que estamos en guerra y que gana pues el último que quede en pie aquí en este punto vi que habían disparos vine a atacar por poco derribó a este crack le faltaron unos dos disparos y vi que su compañero estaba en la ventana pero tenía sniper y yo de terco seguí disparándole con un m4 quitándole muy poca muy poca vida y la verdad me estaba arriesgando demasiado decidí dispararle y cuando vi que se me cagaron las balas de la m4 en ese momento si quise alejarme y dejar el enfrentamiento hasta ahí no valía la pena arriesgarme más en ese punto no los volvimos a encontrar y pues nada cracks aquí me faltó poco para derribar a este jugador y ahorita a continuación quiero que vean como un simple cambio de posición un simple cambio de perspectiva puede hacer la diferencia aquí estábamos atentos a que ellos nos dieran la oportunidad de atacarlos mi compañero pues yo le señalé a mi compañero la ubicación de del jugador que vi detrás de esta piedra y mi compañero decidió tirarle una granada él le tira una granada y con esa granada que le tira le quitó todo el chaleco eso fue lo que él me dijo en ese punto vimos que pues obviamente no querían salir no se querían pues arriesgar así que lo mejor era tratar de cambiar de posición para tomarlos por sorpresa para tener otro ángulo de vista y como ven yo cambié de posición a este punto y desde aquí si tenía ángulo de disparo como ven podía ver a los jugadores esperé el momento justo para poder atacar y vean en este punto pude atacar a este jugador y derribarlo y aquí es donde les digo y les recalco que un simple cambio de posición puede darnos una mejor perspectiva de la ubicación de los enemigos y nos puede dar un ángulo de disparo que podemos aprovechar para abatir o eliminar a cualquier jugador ellos decidieron quedarse en la misma posición como ven en la misma cobertura nosotros cambiamos un poco de posición y de esta manera pude aprovechar este nuevo ángulo de disparo para sorprenderlos y terminar derribando a uno de estos jugadores por eso es que hay que cambiar de posición constantemente como siempre se los he repetido en este tipo de vídeos mi compañero me dice que va a atacar que se está acercando entonces tenemos a un jugador abatido mi compañero está atacando y cuando él me dice que se está acercando yo voy rápidamente a brindarle apoyo porque porque si estamos juntos vamos a hacer dos contra uno y vamos a tener mucha más ventaja contra este jugador el jugador decide escaparse como ven él se trata de escapar lo que hago yo es tomar una posición elevada para mantener una un mejor campo visual y de esa manera saber hacia dónde se dirige y causarle daño antes de que se aleje quiero que presten atención a lo que sucede a continuación porque es un claro ejemplo de trabajo en equipo yo vengo siguiendo a este crack sé que está aquí atrás él sale me sorprende yo utilizo el deslizado para evitar algunos disparos y pues obviamente me tenía súper herido pero llegó mi compañero oportunamente a brindarme apoyo y terminamos eliminando a este crack antes de que me derribara es un claro ejemplo del trabajo en equipo de que su compañero esté ahí cerca o ustedes estén cerca para brindarle apoyo a sus compañeros y que de esa manera entre los dos puedan eliminar a cualquier jugador mucho más fácil y sin correr tantos riesgos en este otro punto tomamos este vehículo para acercarnos rápidamente al tanque tomar una buena cobertura una buena posición desde donde pudiéramos atacar el tanque con las granadas ya teníamos las granadas listas así que lo que hicimos fue parar en esta montaña para cubrirnos de los disparos del tanque y poder tirarle las granadas este crack sale corriendo y lo que hacemos es perseguirlo creo que este crack no tenía ningún tipo de armas pero ustedes se preguntarán por qué no lo voy a perdonar porque no lo voy a dejar vivir parceros si el jugador quisiera vivir no se hubiese subido al tanque y se puesto a pelear si él me hubiese visto a mí y hubiese tenido algún rango de tiro con ese tanque les aseguro que no lo hubiera pensado dos veces para eliminarme en este caso nosotros logramos destruir el tanque y dejarlo completamente expuesto ya si no tiene armas pues se hubiera preocupado por lootear antes de coger el tanque y pues nada parceros como les digo cuando ellos tienen el tanque ellos no piensan si nosotros estamos en desventaja contra ellos o no así que pues sencillamente hay que aplicar la misma además es una oportunidad para ganarse un aquí el fácil y cuántas veces a nosotros no nos han hecho lo mismo así que no desperticien estas oportunidades ya cuando estábamos ingresando a la zona un jugador nos estaba disparando con el sniper después de que cogimos la caja de armamento así que nos teníamos que tener un poco de precaución mi compañero no lo no lo había visto yo ya sabía más o menos en qué dirección estaba así que estaba tratando de buscar un ángulo para dispararle pero vean que siempre trato de mantener un poco de cobertura es importante de que ustedes entiendan de que no deben exponerse demasiado no deben sacar demasiado el cuerpo cuando juegan con el sniper o con cualquier arma la cobertura es muy importante aquí nuevamente yo trato de dispararle al jugador pero vean que utilizo el desnivel de la montaña para cubrirme quiero que presten atención a lo que sucede en este punto porque aquí yo me concentro en el jugador y ese jugador empieza a dispararle a mi compañero y yo aprovecho para derribarlo no me di cuenta de que había otro jugador sino hasta cuando mi compañero me dice que lo derribaron y que hay un jugador cerca le aplico un deslizado para ganarle la espalda y terminar derribándolo quiero que vean aquí en cámara lenta lo que sucedió el jugador empieza a dispararle con el sniper y le causa bastante daño a mi compañero pero lo derriba a otro jugador yo aprovecho esa distracción de este crack para derribarlo de una vez por todas y quitarnos esa molestia cuando me doy cuenta de que el jugador está tratando de eliminar a mi compañero pues sencillamente lo ataca un poco él utiliza el escudo piensa que estoy ciego y decide rushear yo aprovecho me acerco le aplico un solo deslizado uno solo le gané la espalda y con eso fue más que suficiente para eliminarlo quiero que se den cuenta de que no es necesario utilizar 23 deslizados con uno con que le gane la espalda es más que suficiente en este punto ya estaba solo versus dos dúos entonces yo quería tomar una buena posición en esta montaña como siempre les he dicho las posiciones elevadas son las mejores pero hay muchos jugadores que también las utilizan así que lleva con precaución y pendiente a ver si me encontraba a alguien como ven aquí me encontré un jugador y empecé a atacarlo no lo iba a dejar escapar aprovechando que estaba solo para poder eliminarlo rápidamente y buscar a su compañero tenía que eliminarlo lo más rápido posible antes de que llegara a su compañero como ven nuevamente aquí en cámara lenta le repito esto yo recargo justo cuando me deslizo para caer y seguir atacándolo con la fenex completamente cargada aquí intenté deslizarme me quedé agachado porque el terreno estaba muy irregular y además estábamos en una subida pero de igual manera pude lograr derribarlo rápidamente y lo que yo hago es ir a vigilar nuevamente la parte superior de la montaña porque porque es la zona con mayor visión y yo sabía que su compañero podía estar en esa zona como ven lo tomé por sorpresa y terminé eliminándolo rápidamente yo sabía que su compañero estaba en esta posición porque es una de las mejores posiciones para ver obviamente quién está en la parte de abajo y por eso venía preparado para enfrentarlo y vean que lo tomé por sorpresa así como yo creo que estas son buenas zonas los jugadores también lo piensan y precisamente por eso es que tenía precaución y estaba preparado para enfrentarme a ellos en esta última zona ya estaba solo versus dúo yo estaba dentro de la zona y lo único que hice fue mantener la calma tener paciencia y pues obviamente vigilar para que no me tomaran por sorpresa no me puse a correr como loco por toda esta zona porque evidentemente perdía una buena posición y me podía salir por fuera de la zona me ganaban el terreno así que era mejor mantener la calma y vigilar para lograr identificar la posición de los enemigos como ven mantenía la calma estaba vigilando poco a poco esperaba que se cerrara la zona porque sabía que nos íbamos a tener que encontrar y yo no podía perder la posición así que una vez que empezaron a tirar granadas supe hacia qué dirección atacar también con las granadas empecé a tirar las granadas y ellos también vinieron a atacar de esta manera ya empezó el enfrentamiento y lo único que yo hice fue ocultarme un poco para poder sorprenderlos quiero que vean cómo me cubrí con el desnivel de la montaña para poder sorprender a este jugador porque lo hice porque podían venir los dos al mismo tiempo y si yo estaba completamente sin cobertura y desprevenido pues me iban a eliminar muy fácil por eso utilicé esta estrategia de ocultarme y salir después de ver al enemigo le causé algo de daño y lo que hago aquí es salirme de la zona para cambiar de posición y vean que logré sorprender a este crack como siempre les he mencionado hay que ser un poco impredecible y algunos jugadores pues no se esperan que uno salga de la zona para cambiar de posición es un riesgo que en ocasiones vale la pena correr aquí logré eliminar a este crack gracias a esto y vuelvo a utilizar este mismo truco para cambiar nuevamente de posición y volver a sorprender a este jugador se dan cuenta de que él al ver que yo no estaba ahí y al ver que ahí terminaba la zona pues no se esperaba que yo estuviera por fuera de la zona y que le fuera a llegar por la espalda aquí se pueden dar cuenta la importancia de ser impredecible para poder sorprender a los enemigos y utilizar estrategias que ellos no se esperan en ese momento de esa manera créanme que vamos a poder sorprenderlos y terminar eliminando los muy fácil sin necesidad ni siquiera vean que ni siquiera utilice el deslizado ni nada de esas cosas sencillamente utilice algunas estrategias que me brindaron ventajas sobre el enemigo y me facilitaron el trabajo a la hora de eliminarlos y bueno parceros recuerden jugar de forma estratégica y combinar estas estrategias con un poco de habilidad eso sería todo por ahora parceros mil gracias por el apoyo espero que el vídeo les haya gustado si es así no olviden dejar su like y suscribirse para que no se pierdan el resto del contenido